Miren mi atuendo, mi outfit el día de hoy en este tono padrísimo pegadito al cuerpo Esmerary Boutique, si te gusta ya sabes que puedes checar las redes sociales y bueno Disfrutar de la ropa que tiene Día de asunto de Merary Boutique Hola, hemos cruzado muchísimas carreteras y llegamos Hey, 4 de marzo, ¿cómo están cachitos? Que tengan un miércoles maravilloso Aquí estamos Con la voluntad, la disciplina y la motivación 49 minutos Y 5 kilómetros ¡Feliz día! Hola, lovers de Merary, miren mi atuendo, mi outfit el día de hoy En este tono padrísimo pegadito al cuerpo Esmerary Boutique, si te gusta ya sabes que puedes checar las redes sociales Y bueno, disfrutar de la ropa que tiene Oigan, como espectacular, como espectacular también se ve Chiqui Rivera también enseñando Cuerpazo, Curvy, ya saben ella Pero, ¿qué creen? La cachamos Haciendo un trío ¡Ah, Karol y? ¡Gracias!